Hola a todos, mi nombre es Mónica para las personas que no me conocen y nuevamente le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están mirando hoy en día mi canal Bueno, quiero partir contándoles que la verdad es que iba a hacer mi video ahí afuerita en el jardín, todo bonito Pero no sé si puedan sentir que está lloviendo torrencial acá Y tuve que meterme con todo porque ya había sacado las cosas, la cámara, todas esas cuestiones Como la frazadita donde me iba a sentar, el cojín y empiezan a caer gotas Y estaba bonito, había sol y yo miraba, oh, qué precioso, maravilloso, voy a hacer un video, dije yo Y zas, que se pone a llover Así que nada que sé, me tuve que meter acá mismo, adentro de la casa, así que bueno Esperando que haya un poco de luminosidad porque está nublado pero cerrado, 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 o sea totalmente Así que no hay ni siquiera una pizca de luz, de sol, nada Por ahí atrás anda mi querida gatita, tan hermosa ella que se pasea y le gusta ser famosa Así que bueno Partiendo les voy a comentar que este video les voy a mostrar los productos terminados Que acabé yo durante aproximadamente entre dos a tres meses No tengo muy claro cuánto fue pero más o menos entre esa cantidad de tiempo Me demoré más o menos en gastar estos productos, o sea todos los que tengo acá Y se los voy a mostrar porque les quiero, les voy a decir si se los recomiendo Si no lo recomiendo, lo compraría, no lo vuelvo, o sea no lo compro y no lo vuelvo a usar nunca más Bueno, esa es la idea Así que este sería, creo, sí, creo que sería mi primer video que les mostraría los productos que terminé Porque el otro que tenía por aquí en el canal era como los productos de uso diario que hice Estaban también a punto casi de acabarse Pero ahora se los voy a mostrar porque los empecé a juntar Dije ya, vamos a hacer uno entonces Entonces empezando, bueno, en esta bolsita yo los desparramé todo en el suelo Para más o menos como ordenarlo y a lo mejor ver que están un poquito repetidos Porque en dos, casi tres meses hay productos que volví a repetir, volví a comprar y no volví nuevamente a usar Entonces lo que primero les voy a mostrar que tengo por acá Es esta, la adorada crema de piernas y pies de maracuyá Esta es la versión antigua, si se pueden fijar en la versión antigua de las cremas No es la versión nueva Yo ahora estoy usando la versión nueva Y quiero decirles que la versión nueva no me gusta Así de simple Pero yo amo maracuyá Es una de mis fragancias favoritas Y una vez yo lo dije, yo conocí Natura a través de la fragancia de maracuyá Mientras que casi toda la gente la conoce por la crema de castaña Yo la conocí por el rocito de maracuyá Esta me gustaba Y yo no sabía que la otra no me iba a gustar Y no es por un tema de, la encuentro como rara la crema Lo que pasa es que, si ustedes tienden a comparar La crema hidratante de pies, son un poco más gruesas que las cremas de mano Porque el pie en general es otro tipo de piel, un poco más reseca Es más gruesa, entonces necesita una hidratación mucho más extrema Entonces, por ejemplo, si yo comparo la de maracuyá con la de castaña Obvio que la de castaña va a tener mayor cremosidad Y va a ser mucho más hidratante que la de maracuyá Pero al ser una crema de pies esta, igual tiene su cuota de hidratación Y yo una vez les dije, yo soy una persona que tiene la piel pero seca, 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 seca Muy reseca, diría yo Peor que lagartija, vaciando Así que, cuando hay personas que generalmente La mayoría de gente usa talco en los pies Porque se les humedece Yo uso crema Porque a mí se me resecan Entonces, yo no sufre, entonces yo no compro talco Y si llego a comprar talco, lo hago de mona nomás Pero no es porque lo necesite, es como por echarle, por echar Pero no es porque mi zapato huela mal No, porque mis pies son tan resecos que no sudan Entonces yo necesito crema hidratante ¿Y qué pasó con estas cremas? Que la versión antigua Yo la llevo usando mucho, mucho años Entonces, la versión antigua la encontraba que era mucho más cremosita Y la versión ahora actual, la nueva que tengo Es mucho más líquida Yo diría, tan líquida como es el néctar hidratante de maracuyá Ese que viene en el empaque de la crema hidratante de cuerpo Yo diría que es tan líquida como es Y eso es lo que a mí no me gusta O sea, cumple su función, no hay ningún problema Encuentro que hidrate igual Pero siento que me gusta más la textura más cremosa Así que, no es que no lo vaya a seguir comprando Porque yo necesito Yo necesito todo lo que tiene que ser crema Soy viciosa de eso Y siento que sí me falta No, no es que sí me falta Pero necesito aplicarme crema Porque si no, yo me reseco mucho Y se ve fea la piel Se ve sin vida Me veo muerta Antes que yo de partida ya soy blanca Y aparezco que ando muerta siempre Imagínense que ahora quise grabarles un video sin nada Sin maquillaje Y lo único que hice me pinté los labios Y listo Nada Y así que, bueno Eso sería, bueno Esta crema La gasté hasta el concho Le pasé hasta un Si se pueden ver Le pasé hasta el uslero Para aplastarla Para que me saliera la última que quedaba de crema Y me... Ah, y lo otro que me gustaba Es que venían con una boquita bastante ancha Las nuevas cremas Vienen con un pituitito chiquitito De... Entonces como que no No me gustó Pero la voy a seguir usando Pero voy a intentar Comprarme a lo mejor la de castaña Que es más hidratante Porque mi cuerpo requiere la de castaña No se la voy a pasar por aquí Otra de las cosas que me terminé Son los hidratantes de cronos Que no me puede faltar Estos son los repuestos Porque yo ya los cambié Si el hidratante está ya en la casa Ven Acá está el repuesto Lo guardé con todo Hasta con el papelito La cremita El potecito Este es el antiguo que me saqué Ven Lo saqué de ahí Entonces lo gasté enterito Le pasé todo Mire, si no dejé nada Por la tapa Todo Se lo saqué Todo 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 Una Porque estas cremas son caras Así que Yo no voy a estar dejándole el conchito Ni que... No Tengo que ocuparlo todo Así es simple Así que... Bueno Lo ocupé todo Y... Aunque ustedes no lo crean Yo me gasté las dos cremas Tanto la de día Como la de noche Pero a mí la de día Me dura un poco menos Siempre cambio las de día primero Antes que las de noche Tal vez por flojera Porque si es verdad A veces Llego tan cansada Que me lo voy a echar Me crema en la noche Entonces por eso la de día La de día no La de día Todos los días me he hecho crema Entonces no se me olvida Pero la de noche De repente me lavo la cara Y me ca... Ay... Muerta Totalmente Y no hay nada que hacer Así que... Eh... Y saben qué Yo no sé qué estaba pensando Pero esta La de día La guardé Y la dejé en la bolsita Y la de noche La otra Si fue hace poquito Fue hace como dos semanas La desocupé Todo bien La guardé hasta en la cajita Y le hice ¡Pum! Y la tiré al basurero Y no me acordé Y ese día vine Saqué la basura Y pasó el camión Y después que pasó el camión ¿Qué pasó? Boté la... El repuesto Que iba a hacer el video Muy bien, Mónica Excelente No hay que hacer Así que me quedé solamente con ese Para mostrarles Pero la idea es que sí Gasté los dos El otro debe estar por ahí Metido entre medio de la basura Haciendo reciclaje Lo más probable Otra cosa de las que me gasté Es este El herbadoce de natura El desodorante De estos desodorantes rolón Como pueden ver Ya no le queda nada Ahí le queda un restito Si se puede ver Un restito Pero prácticamente Esto ya no No aplica ya A pesar de que yo Yo incluso cuando Ya no les queda Yo los doy vuelta Así que como recomendación Aprovechen hasta la última botita Y denlos vuelta Estos se pueden parar Así que ustedes vienen Lo paran Y voilà Le sacan Hasta el último conchito Que le queda del este Porque la idea es que Reutilizan Todo Tienen que ser Ustedes saben La economía Es lo primero Y estos productos son tan buenos Que hay que ocuparlos Hasta el final Así de simple ¿Qué más tengo por acá? ¿Qué me gasté? Esta cajita de jabones La caja de jabones eco Esta también es de la versión antigua También la tenía en stock No están tan cerca de la fecha de vencimiento Vencen en el 2020 Pero igual la quise seguir ocupando ¿Ven? Aquí vienen Le quedan los papelitos que venían Y algunos restos Esta era una caja Que contenía Pitanga Andiroba Buriti Y maracuyá Esta caja no me la gasté sola Esta caja me la gasté Con ayuda de mi marido Porque esta la pongo a disposición En el baño Entonces A medida que se van acabando Por ejemplo Yo les dejo un jabón Para que se afeite mi esposo Y tengo un jabón Para la ducha Que es el que ocupamos en general Y ahí a medida que se van gastando Los vamos reponiendo Pero estos jabones Son demasiado duraderos Yo creo que esto Este yo creo que es la La última caja que gasté Hace como Dos días Terminé la caja Y está ya el jabón en el baño Y sería Pero todavía no se gasta al final Pero dura bastante Y me gustan harto A mí me encanta El jabón De barra No hay nada que decir Yo prefiero mil veces Un jabón de barra Que un jabón líquido Pero si tengo un jabón líquido Lo voy a utilizar Pero me gustan más los de barra ¿Por qué? No lo sé Pero me gusta más el de barra Así que eso Siguiendo con las otras cosas Que terminé O que terminamos Con mi marido igual Son estos Son los jabones de mano También son de las versiones antiguas Estos no los rellené Estos tal cual venían Estos los tenía Perdón Los tenía en stock Hace tiempo ya Pero tampoco estaban Dentro de la fecha De vencimiento Ah sí Estaban cercanos Pero los alcanzé a terminar Antes que se vencieran Así que bueno Estos son dos jabones de mano Uno es de castaña Y el otro es de maracuyá ¿Ven? Ya les digo Son mis fragancias favoritas Lejos De lo mejor de esto Yo los recomiendo los dos Dentro de todos los jabones Que uno utiliza Yo creo que estos son Los únicos jabones Que he probado Y que prácticamente Es como si te aplicaras crema Después de ¿Cómo se llama esto? Después de lavarte las manos Es como si te aplicaras crema O sea las manos Te quedan suavecitas Y no te quedan con esa sensación De que te lavaste con jabón Y te quedó mal No Te queda como rico Así que Sí lo recomendaría nuevamente Y que las personas Que puedan comprarse Y tenerlo Recomendado al 100% Los jabones eco de mano Son una maravilla ¿Qué otra cosa me acabé Para el pelo? Me acabé esto Pero hace muy poquito Yo le había contado Que una vez estaba usando El eco patahua Terminé el shampoo Terminé el acondicionador La máscara Todas las cuestiones Y esto También lo estaba usando Pero me quedaba así Un conchito al final Me quedaba Acá abajo Eso ¿Ven? Pero era un poquito más Era como a este Este hasta ahí Me quedaba Y ahí estaba en el baño Estuvo como Como que paré el tratamiento Como Tres meses Yo dije Ya Lo voy a utilizar Como se utilizaba Día por medio Me demoré como una semana En gastar No más Como un poco más De una semana En demoré En gastar Todo este conchito Que me quedaba Así que bueno Yo les conté Que sí Yo por lo menos Yo sí vi resultados positivos Con la línea patahua Con la línea de Cos patahua A pesar de que yo Solamente utilicé El tónico Y utilicé solamente Champú y acondicionador Pero yo sí noté Que había una Disminución De la caída de pelo Por lo menos Al cepillarme Como ustedes pueden ver Yo tengo el pelo Largo Que incluso Ni siquiera No Ahí sí No alcanza Ni siquiera Salida entera En la cámara Tengo el pelo Muy largo Entonces Como tengo este pelo Así Tremendamente largo Al peinármelo Soy un poco brusca yo Para peinármelo La verdad Entonces Yo Tironeo mucho Y jalo mucho Pero mucho pelo Y a mí se me quiebra Se me rompe el pelo Pero no porque Se me salga el pelo De acá arriba Bueno Si algunos pelitos Sí Pero Pero la mayoría Es por Fricción Tanto pasar la pelota Se rompe Entonces El pelo Se rompe Porque está más débil Entonces Yo sí sentí Que por lo menos Mi pelo se fortaleció Con esos champú Y Y a lo mejor Nos fue muy notorio En decirle Ah sí Me salió más pelo Y todo Porque yo tengo mucho pelo Así que no Les mentiría Si yo les dijera No Si yo vi que aquí Me salió más pelo Y por aquí Yo no tenía Estaba calva Y me salió No Les mentiría Yo no puedo decirles eso Porque yo tengo mucho pelo Si les digo Que a mí me disminuyó harto La manera en que se me caía el pelo Y la cantidad que amanecía En la almohada En la peineta Cuando yo me lavaba el pelo La cantidad que se me caía en la ducha Disminuyó bastante No al grado que se me caiga un pelo Dos pelos Pero ya no se me caía Ya no recogía Así como la mota grande Como tipo araña Que yo así pasaba por el baño Y me asustaba Ay no Era un pelo mío Así Así pasaba Porque era tanto Que de verdad Parecía un monstruo Mi pelo Ahí en la coladera En todo Así que bueno Otra cosa que me terminé acá Son estos El champú y el acondicionador De la línea Plan Yo les conté Que usaba esta La de rosadita La de hidratación reparadora Para mí estos Son los champús De excelencia Miren ahora Sale el sol Capaz que Haga un arco iris Voy a salir A mirarlo más rato Por si acaso Ya Estos para mí Son los champús De excelencia Ay perdón Que les diga esto Pero es que Yo les dije Que yo soy tan Despistada Que de repente Pasa algo Y ahí voy Y ahora ven Voy a aparecer el sol Y de la nada Les dije eso Así que perdón Disculpen Bueno Esto Son los De la línea Plan De hidratación reparadora Para mí Estos son los champús De excelencia ¿Por qué? Porque mi pelo O sea Mi cuerpo No solamente Res seco De cara Res seco En el cuerpo En general Sino que mi pelo También es seco Sobre todo Recuerden que el pelo Es un accesorio Así que el pelo Está vivo Acá arriba Y todo lo que está De aquí para abajo Ya esto está muerto Esto es una queratina muerta Que no tiene vida Ni nada Solamente lo que queda Acá arriba Es lo que está vivo Del pelo Acá abajo Ya no Esto ya Esto ya se murió Todo Y lo que uno hace Es tratar de darle El mejor aspecto posible A su cabello Eso es lo que uno hace Pero nada de que el pelo Va a revivir Y esas cosas No Eso es mentira El pelo no revive Si el pelo está muerto Lamentablemente El pelo de nosotros Ya desde aquí para abajo Ya el pelo está muerto Así que Nosotros le damos El mejor aspecto posible Para que nuestras puntas No estén tan resecas Ni nada ¿Ven? Como lo pueden ver Se ve el pelo muy seco Y aquí se puede notar Que a pesar de que Mi pelo brilla Mi pelo sí brilla No hay ningún problema Pero mi pelo es seco Y es seco Porque es muy largo Entonces ya Esta parte ya Necesita recorte Además yo Hubo mucho tiempo Que yo me teñía el cabello Este es mi pelo natural Sí Pero hubo mucho tiempo Que me decolore el cabello Me lo decolorea A tal grado Que era amarillo Así totalmente Con agua oxigenada Y todas las cosas Entonces Se murió El pelo más aún Más muerto De lo que estaba Reseco total Y todavía me queda Abajo En las últimas puntitas Del pelo Algo de lo que me teñía Hace como Casi cuatro años atrás Que voy a cumplir Más o menos Que no me tiño el pelo Entonces Estos champú Para mí Han sido como La solución Porque Han restaurado El daño Que le causa Al pelo A través del tiempo No tanto como El daño Como un daño Químico Sino que más Un daño Como a través Del tiempo O sea Lo mantienen Súper hidratado Para el pelo seco Recuerden A las consultoras Que me están viendo O a las clientas Que también O clientes Estudien bien Su Su cuerpo Estudien bien Para que ustedes Puedan saber Qué necesidades Necesita Valga la redundancia Qué necesita su cuerpo Por ejemplo Si su cuerpo Si su cuerpo Le decía Si su pelo Es graso No vayan A comprarse Un champú De Que le Que como se llama Esto Que tenga Para cabello seco Por ejemplo O de revitalización Porque son cabellos Son champús Muy pesados Entonces Lo único que van a hacer Es aumentar Más la grasitud Si tienen un cabello No sé Un cabello Con caspa Comprenle El champú Adecuado Porque Créanme Su cuero Cabelludo Les va a hacer Lo mejor Y a su piel Lo mismo Tanto como El cuidado De la piel El Nosotros El usar Cremas Antiarrugas El hidratarse Como corresponde Todo depende De nosotros Y de cómo De cómo Nosotros Le entreguemos Nuestros Los beneficios Que nos entregan Los productos Cosméticos Así que por eso Lean bien Vean Si su piel Sufre de mucho Acné No le van a aplicar Productos para piel Seca Porque No Su piel No es así Entonces Lean las cosas No Consulten A su Consultora Consultor Y Las consultoras Consultor Tampoco a veces No lo hagan Tanto por vender Ni nada No les vayan No les vayan a meter Cosa A sus clientes Por vender Porque yo he visto Y yo lo digo Aquí Y espero que no se enojen Pero es que es verdad Yo he visto personas Que por vender Les meten cualquier cosa Por ejemplo Hay personas Que no saben Que es su pelo Pero no sé La persona ve Que tiene cabello graso Pero le dice Este de hacer súper bien Y le ofrecen este champú Que es para el pelo reseco Súper seco Como el mío Y qué pasa Que después a lo mejor Ya lo hizo por vender Pero después Esa clienta En su pelo Va a notar Que se le volvió más graso No va a comprar más champú A lo mejor No le va a decir Alala No es que me hizo mal Tú no va a comprar Y uno pierde una clienta Por no haber Diagnosticado bien En lo que necesitaba Su necesidad Así que por eso Es importante Es importante Y yo he escuchado Personas que dicen No es que yo probé Este champú Y a mí me hizo mal Y tú le miras el pelo Pero ese champú No era para tu cabello Es que nadie me dijo Entonces por eso le digo Lean Lean las etiquetas Y usen de acuerdo A lo que ustedes necesitan Otra cosa que me terminé Que yo Yo les dije Yo se van a tirar las cremas Hasta para el pelo Así que esta es la otra Que yo tenía Que es de la línea plan De liso y suelto Es una máscara hidratante De cabello Que también ven Le saqué hasta el último conchito Porque este como estaba en la ducha Le hacía así A la ducha Sale todo Lo revolvía Y me lo vaciaba Para que saliera hasta el conchito De la crema Así que bueno Esta Las volvería a comprar No Encuentro que De verdad El liso y suelto Disminuye el frizz No separa tanto el cabello Y lo mantiene Bastante más lacio Que otra crema Ahora estoy ocupando Una de murmuro Y esa me fascinó Me encantó Pero cuando Cuando hago el producto Terminado 2 Ahí les voy a contar Que tal esa crema Que me gasté por acá Una todo día De De que esto De frambuesa y pimienta rosa De que a los conchitos Nomás Así como que Lo que no le pude sacar Al frasco Donde no me cayó el dedo La verdad Y Como yo soy fanática De las cremas Le dije que más o menos Eran 2 o 3 meses Aquí está la otra Esta Esta la llegué hasta limpiar Le puse Le ¿Cómo se llama esto? La abrí Y le puse un pincel Y con el pincel Le sacaba hasta el último Conchito Y después yo vine Y lavé la botella La lavé Porque dije yo A lo mejor La voy a ocupar De repuesto Y aplique cuando tenga Algún repuesto Y voy a echarle Entonces para que no Quede con el olor antiguo Y este es de nuez De pecan Y carité Ambas Ambas cremas Son deliciosas A mí me encanta Cualquier tipo de crema A mí la verdad Me encanta Ahora estoy usando La de flor de lis Así que pronto Ya debe quedarle Por aquí Ya de que a poca vida Ponto voy a hacer Un nuevo agregado Para el 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 nuevo video Que voy a hacer Así que esta Pero esta es lejos La crema más Hidratante Que he conocido Y tiene un olor Tan rico Que de verdad Esta la compraría Una y otra vez Para las pieles secas Muy recomendada Estas son como Papiles intermedias Porque esta Es de ¿Se ven? ¿Dónde decía? Ah, sí Nutrición intensa Real sin nutrición Me parece que esta Es como una crema Intermedia Corríganme si no No es así O si no es intermedia Es una crema Liviana Pero no me acuerdo La verdad Como todas las cremas Me gustan Pero si Esta es muy gruesa Es para pieles Muy secas Y este es como Intermedia Y hay otras Que son más líquidas Aún Así que esta La voy a bajar Por aquí Bueno, la terminé Esto lo terminé Prácticamente En la ducha Que esto es Un Un desodorante Hidratante Pero con enjuague Este es de algodón Este producto Yo no lo volvería A comprar Si me lo regalan Si viene como Franja de regalo En natura Y me lo gano Lo voy a usar Si alguien lo quiere Algún cliente O cliente Les gusta Se lo vendo Pero no es Mi preferido ¿Por qué no es Mi preferido? Porque siento Que salgo igual De la ducha Así de simple O sea, yo me lo aplico Y siento que igual Necesito ir a Echarme crema A la pieza De esto No sé Esa es como La sensación O sea Siento que no Hidrata lo suficiente Aunque esta Esta son Esta es la que Les decía Claro Entonces esta es Hidratación intermedia Y esta es la hidratación leve Es por eso Mi piel no es para hidratación leve Mi piel es para hidratación extrema Entonces por eso Que esto Cuando yo me aplico esto Siento la necesidad Que tengo que aplicarme A otra crema Entonces a esto No le encuentro la utilidad La utilidad Para una persona Que no tiene la piel tan seca Y le gusta hidratarse En el baño Le viene fenomenal De maravilla El algodón es muy rico A mí me encanta El olor de algodón Lo encuentro que es tan unisex Como que lo puede ocupar Cualquier persona De cualquier edad En la casa Y no haber ningún problema Pero 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 No es mi preferido En este formato No Tal vez en crema Así Si Si sería Sería mi preferido Porque Aunque no sentiría Que me hidratara tanto Pero yo aplica Más cantidad Más cantidad Entonces esto Ya no me duraría Porque esto me dura Aproximadamente Como unos 40 días Aproximadamente Si me aplico todos los días Crema 40 días Aproximadamente Me dura esta botellita Por eso yo sacaba La cuenta Que más o menos Son una acumulación De 3 meses Esto Y Y este Esto me duraría Como un mes Como algo así No sé No me duró tanto La verdad Pero no lo volvería A comprar Lo que sí volvería A comprar Una y mil veces Son estos Los aceites De ser Esto Esto Los compraría Una y mil veces Este es el de Almendras dulces Si Almendras dulces Este Todavía le queda Olorcito Me manché la nariz Me encanta Me encanta Estos aceites Está pedido Pegajoso Parece que se dio vuelta Ya no es por ahí Este lo compraría Una y mil veces ¿Por qué? Porque Este A comparación De este Cumplen casi La misma función Que es hidratar Dentro del baño Pero Esto es una crema Y esto es un aceite Lo que quiere decir Que el aceite Hace ese sistema De oclusión En la piel O sea El aceite No se lleva bien Con el agua Entonces ¿Qué pasa? Que esto queda Sobre la piel Entonces Por eso te da La sensación De que te hidrató Y quedaste Pero Lista para salir Es por eso Porque tapa los poritos Entonces hace que La evaporación De la piel No sea tan masiva Como si no te hubieras Aplicado crema Entonces por eso Tú en el día Tú te miras Y no andas Con la piel reseca ¿Por qué? Porque la capita De aceite Te ayuda a que Tu agua natural No se vaya Entonces Ese aceite Lo compraría Una y mil veces Y una vez Yo le dije Yo vendiendo Natura Voy a cumplir Cuatro años ya Vendiendo Natura Y ¿Saben qué? Jamás Había probado aceites Hace aproximadamente Casi Yo creo que Unos seis meses No, un poco más Como un año Recién mi primera Probé uno de estos Porque se estaba A punto de vencer Por eso dije Ya, lo voy a usar Y me enamoré Ah, me enamoré Perdón Y me enamoré Me enamoré De esos aceites De su olor De cómo uno sale Perfumada del baño Encantada Y si comparamos Este Con el Que se me cayó Con el de algodón Este es mil veces Más potente El olor Que el de algodón O sea Se siente El olorcito De almendras Verso el de algodón Pero Ese si lo compraría El otro Lo usaría igual Pero No gastaría Yo comprando Y las últimas cosas Que me acabé Hace poco Fue este El splash De frutas rojas Me parece que Este salió De revista Ya O apareció Pero yo lo tenía Ahí en 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 uso Y es el típico Que se va quedando Detrás Porque Uno a veces Abre otro perfume Otra colonia Y no lo ocupa nunca Entonces también Es como de la versión Antigua De este frasco Entonces No lo había usado Pero El de frutas rojas Es muy rico Y este Como Como para Aplicárselo después Del baño Viene excelente A mí me encanta Y Me gasté Dos perfumes Pero no es porque Me los había gastado Así dentro de los tres meses O sea Los perfumes estos Tenían Año Yo creo que este Este el luna Yo creo que fue el Dentro de Ya cuatro años Que llevo vendiendo Yo creo que así Como a los seis meses Me compré un luna Y ahí lo tuve En stock Como Unos Cuatro meses Y dije Ya lo voy a ocupar Y me gustó harto Me gustaba el olor de este Es como Sí Era Un olorcito Era Este es un Es Sí Es un perfume Este Es un perfume Así que este Dura bastante Y me gustaba su olor Me gustaba harto Y bueno Ya lo gasté Y el que me gasté También es este Este no está en stock Ya no está en la revista Lo tenía hace mucho tiempo En Dentro de la caja Donde tengo Perfume para vender Y este no me acuerdo ¿Por qué Lo Lo adquirí? Ah Este me parece Que era La típica promoción Esa que te dicen Pero hace muchos años atrás Le hablo Yo creo que Dentro del primer o segundo año Que llevaba vendiendo Que decía Por la compra de tres humor Llévate un cuarto gratis ¿Y qué pasaba? Que en ese tiempo Claro Que te compran Me compran el humor rojo El humor propio No, no es el propio El humor rojo Que no me acuerdo Cómo se llama el humor rojo A esta altura Pero El uno El humor uno Y ese Me acuerdo Sí Me acuerdo que compré tres Porque me pidieron tres Y había este Y estaba este Dentro de las promociones Y dije yo Ah Lo voy a pedir Por si acaso Y siempre esperé Que me saliera Dentro de las cajas O que dentro de Me viniera una muestra De este De este olor Y jamás Pude conseguir una muestra Ni siquiera Que viniera una muestra Dentro de la revista Un display De No sé Un Un frasquito de fragancia Nunca me pude conseguir Este olor Entonces ya se empezó A acercar la fecha De vencimiento Y después salió De la ¿Cómo se llama esto? De la De la revista Así que Nada que hacer Y lo usé Y a mí me encantaba Porque era como Un olor a mora No, no era mora Ciruela negra Ese es el olor Ciruela negra Así que bueno Se acabaron No hay nada que hacer Y ahí vamos a seguir Gastando más perfume Entonces eso es todo Lo que acabé Aquí está la bolsita Donde venía Acabé todo Voy a meter Todos estos cachivaces Porque ahora ya Los voy a eliminar Así que Bueno Espero que les haya gustado Este video Que les sirva Como recomendaciones No estamos viendo En un próximo video Sin antes decir A las personas Que llegaron hasta el final Que se suscriban Que me den Un like Una mitad arriba Y como siempre Espero sus lindos comentarios Y su apoyo La verdad Así que Sin más que decirle Recuerden que También vendo por internet Así que Ustedes me buscan En la página De natura.cl Buscan mi nombre Mónica Elizabeth Morales Hoy al Zoom Y yo les voy a aparecer Ahí como consultora Entonces cualquier duda Cualquier cosa Que ustedes quieran preguntar Lo pueden hacer Aquí abajito En los comentarios Y no tengo Ni un problema Yo siempre los voy a responder Un beso enorme Y nos estamos viendo En un próximo video Chao